Bueno, pues, o sea, se siente padre que pudimos haber llegado, de lo que dijo Ana Paula, como mínimo indispensable. Imagínense lo que podríamos hacer con un refuerzo grande, con un semillero grande, con un apoyo que es el que realmente se merece un deporte prioritario que ha dado medallas. Entonces, pues, se podrían hacer mejores cosas, no solo en equipo, se podrían mejorar el equipo, se podrían mejorar el individual y lo que está. Entonces, se podrían hacer cosas un poco más a veces. Además, creo que, pues, Osadi fue eso porque se pronostican tales medallas y le resto al pronóstico, pero fue como que menos tantas. Entonces, es como, a ver, pronosticamos tantas medallas y van tantas. Entonces, por eso dijo menos cuatro, pero creo que se hizo más de lo que realmente comentó. Pero, quién sabe, digo, al final los juegos todavía no se terminan. Igual y como delegación mexicana y como mexicanos que somos podemos sacar más de las que se tenían pronosticadas. Como lo dijiste hace un momento, más o menos para estos momentos de los juegos científicos en Tokio apenas llevaba una, que era la de Ale. Y ahorita ya se ve, ya llevan cuatro, ya llevamos cuatro. Entonces, quién sabe, creo que podemos completar el pronóstico, podemos mejorar el medallero de Tokio. Y pues esto todavía no se terminan. Y pues esto todavía no se terminan.